Hola, buenos días. En la lección de hoy vamos a hablar sobre un algoritmo shifting bottleneck para la secuenciación de trabajos en talleres tipo job shot. El objetivo es conocer cómo se aplica una de las heurísticas más exitosas que se han desarrollado para el problema de definir una secuencia en un taller de trabajo, cuyo objetivo es minimizar la fecha de finalización del último trabajo. Lo que hacemos en primer lugar va a ser plantear la heurística, definir las principales características de la misma y luego vamos a ver con un ejemplo cómo lo aplicamos en un caso concreto, finalizando con unas conclusiones. La heurística se basa en una idea que consiste en la representación del problema mediante un grafo y asegura soluciones muy buenas, en algunos casos casi óptimas, para el problema de secuenciación en talleres de tipo job shot. La idea es que a partir de la representación del grafo descomponemos el problema en problemas monomáquina a los cuales podemos aplicar resoluciones basadas en este tipo de problemas, simplificando el problema más complejo. La idea es ir eligiendo cada una de las máquinas según la influencia en la función objetivo final y en caso necesario resecuenciar en algunas de las máquinas que en las fases iniciales del algoritmo se hayan secuenciado, por eso es el nombre de shifting bottleneck o cuyo de botella variable. El esquema básico del funcionamiento del algoritmo es en primer lugar vamos a representarlo mediante un grafo, un diagrama y para todas las máquinas que no estén secuenciadas en un momento dado vamos a resolver la instancia del problema monomáquina basándonos en ese grafo. Elegiremos la máquina cuyo de botella como aquella cuya tardanza máxima sea mayor, secuenciaremos esa máquina según la secuencia obtenida en el apartado en el paso anterior, insertaremos los arcos en el grafo para la secuencia obtenida en el apartado 3 y aplicaremos si es necesario algún procedimiento de mejora en las máquinas previamente secuenciadas, si no es necesario volveremos al apartado 2 y repetiremos el procedimiento hasta que todas las máquinas estén secuenciadas. Vamos a verlo con un ejemplo, este es un típico ejemplo de representación de un problema de secuenciación en un taller tipo job shop donde tenemos tres trabajos, el primer trabajo su ruta es por la máquina 1, la 2 y la 3, el segundo por la 2, la 1, la 4 y la 3 y el tercero por la 1, la 2 y la 4. Representamos mediante un grafo las diferentes operaciones, esta rama correspondería al primer trabajo, primera operación, segunda y tercera donde el último subíndice indica la máquina en donde se realiza. Estas serían las operaciones del segundo trabajo y estas las del tercer trabajo. Aquí podemos observar que aplicamos el procedimiento de resolución del camino crítico ya que es un grafo como los que nos pueden aparecer en los problemas de PERT para calcular las fechas más tempranas y más tardías de cada uno de esas operaciones. A partir de ahí podemos definir la fecha de finalización de todo este problema en donde aún no hemos definido ninguna secuencia y ese es el valor de la cota inferior o inicial de la fecha de fin Cmax, 22 en este caso. A partir de ahí lo que hacemos es para tantas máquinas como tenemos establecer problemas monomáquina. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en nuestro problema tenemos cuatro máquinas como mucho. Entonces lo que hacemos es identificar para cada una de las máquinas qué trabajos se procesan por ellas y a partir de la resolución anterior del grafo identificar las fechas más tempranas y más tardías de cada una de las operaciones. Por ejemplo, para las operaciones que se realizan en la máquina uno que son esta, esta por ejemplo y esta otra, identificamos que los tres trabajos, las fechas más tempranas y más tardías, por ejemplo, para la operación que se realiza en el primer trabajo en esa máquina sería 0, 10 y 10, el tiempo de proceso, pues eso sería el primero de los trabajos en esa máquina. El segundo de los trabajos del mismo modo, la fecha más temprana y más tardía, 8 y 11 de comienzo y de finalización y el tiempo de proceso sería éste, por lo tanto nos permitiría identificar ese problema monomáquina. Y por último, lo mismo para esta operación, la fecha más temprana de inicio sería su fecha inicial, la fecha más tardía de fin sería su fecha de entrega y el tiempo de proceso sería de nuevo el tiempo de proceso. A partir de aquí ya tenemos constituido el problema monomáquina y lo mismo lo podríamos hacer para el resto de las máquinas del problema. Una vez hecho eso, podríamos intentar resolver este problema monomáquina utilizando por ejemplo un algoritmo branch and bound que existe para tal efecto y de este algoritmo obtendríamos las secuencias óptimas para estos problemas que en este caso son la 1, 2, 3 en esta máquina, la 2, 3, 1 en esta otra, la 2, 1 en la máquina 3 y la 2, 3 en la máquina 4. De estas secuencias óptimas obtenemos la tardanza máxima en cada una de ellas y nos quedaríamos con la mayor que es la que más influye sobre el empeoramiento de la cota inicial de este problema. En este caso, como M1 y M2 tienen el mismo valor de Lmax, ponemos por ejemplo la secuencia en M1, incrementamos la cota inicial en 5 unidades porque es el valor de Lmax que nos ha salido, nos quedaría en 27 y añadiríamos las ligaduras disyuntivas de la secuencia que hemos obtenido en E1, que en este caso sería primero esto, a continuación este, a continuación aquí. A partir de ahí volveríamos otra vez a resolver este grafo con las fechas más tempranas y las fechas más tardías, generaríamos, ahora nos quedan tres máquinas por secuenciar, pues serían tres problemas monomáquina, porque son las máquinas que aún no han sido secuenciadas. Los problemas monomáquina para el grafo anterior con las ligaduras disyuntivas que acabamos de añadir, por ejemplo, pues para la máquina 2 sería la fecha más temprana 10 de esta operación que se hace sobre el primero de los trabajos, la fecha más tardía es 23 y el tiempo de proceso sería 8. Para esta otra operación pues sería 0, 13 y 3, perdón, 0, 8 y 3. Y para este otro pues sería 17, 24 y 7. Tendríamos de nuevo un problema monomáquina tanto para las operaciones en la máquina 2, en la 3 o la 4. De nuevo volvemos otra vez a aplicar el branch and bound en cada una de ellas, obteniendo secuencias óptimas y de esas secuencias óptimas sacamos la tardanza máxima. En este caso pues es de 1 en la máquina 2 y en la 3, siendo la 4 de 0. Esto quiere decir que ahora fijaríamos la secuencia o bien en la 2 o bien en la 3, ya que son iguales, pues la fijamos por ejemplo en la 2, tendríamos ahora el grafo añadiendo la secuencia mediante las correspondientes ligaduras disyuntivas. En este caso lo que vemos es que la tardanza total sumada al valor previo que teníamos de la estimación de Cmax nos da un valor de 27 más 1, 28, que es el nuevo valor de la función objetivo en este caso. A partir de aquí lo que hacemos y antes de elegir una nueva máquina decimos, bueno, las máquinas que hemos secuenciado previamente, la nueva secuencia en la máquina que acabamos de hacer va a hacer que cambien o no. Entonces lo que hacemos es para, en este caso, la máquina 1, cuyas ligaduras eran las que teníamos aquí, borramos esas ligaduras y de nuevo resolvemos el problema monomáquina en esta máquina concretamente con las fechas de inicio y las fechas de fin definidas simplemente conservando las ligaduras de la última máquina que acabamos de secuenciar. Si hubiera un cambio, pues tendríamos que cambiar la secuencia y eso influiría la función objetivo, pero en este caso el cambio o la modificación hace que la secuencia obtenida en la máquina primera sea exactamente la misma que ya teníamos, por lo tanto no tenemos ningún problema y podemos seguir el algoritmo porque la secuencia en la primera máquina no ha variado. A partir de ahí lo que hacemos es simplemente mantenemos la secuencia y con la fecha de finalización que es de 28 y lo que haríamos sería ahora probar con las máquinas M3 y M4. Como vemos que en M3 y en M4 el valor de la tardanza para las secuencias óptimas, que en este caso son cualquiera, y la 2, 3 en M4 vale 0, decimos que ninguna de las dos máquinas influye en la función objetivo y por lo tanto el procedimiento en este momento acaba. Si alguna de ellas influyese, o sea, tuviera un valor distinto de 0, lo que haríamos sería fijar esa secuencia y borrar las secuencias de las dos máquinas previamente secuenciadas, M1 y M2, para comprobar si es necesario cambiar las secuencias, tal y como hemos hecho en el caso de M1 respecto a M2. Por lo tanto hemos aplicado este algoritmo y al final la resolución que obtenemos es la que muestra esta figura. Es una solución que además se sabe que es una solución óptima a este problema. Por lo tanto con esto estamos demostrando que el algoritmo Shifting Bottleneck es un algoritmo que funciona muy bien y que muchas veces da soluciones cuasi óptimas, si no óptimas. A modo de resumen, es decir, que hemos planteado la heurística de cuello de botella cambiante, Shifting Bottleneck, y hemos explicado con un ejemplo cómo se puede utilizar para optimizar o encontrar una buena solución, según el caso, en problemas de tipo Job Show, cuyo objetivo es minimizar la fecha de finalización del último trabajo. Muchas gracias.